Saludos y bienvenidos a este espacio de noticias de Mancha Centro Televisión Alcázar de San Juan. El Pleno Ordinario celebrado esta semana, además de los acuerdos que les contábamos ayer, también abordó otros asuntos, como por ejemplo la empresa energética municipal y el control de las colonias felinas. Una vez más, el Pleno de la Corporación Municipal fue el escenario para disputas que van de las cuestiones propias de la localidad a las posiciones genéricas y hasta a planteamientos programáticos de los propios partidos políticos. La fiscalidad es uno de los terrenos en los que más claramente se expresan las diferencias entre bloques y así se puso en evidencia en la modificación de la ordenanza fiscal para eliminar la tasa de terrazas a los establecimientos afectados por las obras de la Plaza de España que no han podido hacer ocupación de este espacio público. Había dudas sobre si no significaría un agravio comparativo con otros establecimientos también afectados por otras obras o todo lo contrario, que no se hace ninguna obra que mejore sus entornos en otros puntos de la ciudad. Una vez más, se reprodujo la discusión sobre el aumento de esta tasa, que el PP insiste en que ha subido un 150%, mientras que desde el grupo de gobierno asegura que fue el gobierno del Partido Popular entre 2011 y 2015 quien aplicó una subida. Ha habido un momento que me parecía que estaba aquí sentado con nosotros el señor Feijó, su jefe, porque realmente el discurso era el mismo calado, copiado y calcado de vender ahora demagogia política pura, pura y dura en el sentido de que la bajada de impuestos nos va a salvar la vida y todo lo demás y que no va a afectar ni a educación ni a sanidad. Una última aclaración de un segundo. Si tan demagógico es lo que estamos pidiendo, señora Ramos y señor Gonzalo Redondo, si tan demagógico es lo que estamos pidiendo, que es la bajada de impuestos, que es lo que ha hecho hoy el presidente de la Comunidad Valenciana, que es del PSOE y con compromiso, que es lo que ha hecho, él también es demagógico, le falta a Paje un telediario para anunciar una bajada de impuestos. En cuanto vea que la siguiente encuesta pierde la Junta. Entonces, aclararle, señor Montalvo, que nosotros estamos a favor de que se compensen los perjuicios sufridos, pero también buscamos un sistema que sea justo, que sea ecuánime y que haya equidad para todos. Y las medidas que plantea tanto el Partido Socialista con su moción como el Partido Popular con su enmienda, pues no sabemos si serían ecuánimes, si serían válidas para todas las personas. Por lo tanto, cuando el Partido Popular está en la oposición y presume o propone bajar los impuestos, efectivamente, cuando gobiernan no es lo que hace. Al menos con la tasa 25, que se la encontraron a un importe y ustedes en 2014 la incrementaron un 10%. Esa tasa ha estado vigente en los términos en los que lo dejó el Grupo Popular en el año 2014, a lo largo del 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021 no se ha puesto al cobro por las causas que ustedes conocen con motivo de la pandemia y los acuerdos que hemos llevado a cabo. Por lo tanto, la tasa que ha estado vigente hasta este ejercicio de 2022 es la tasa del año 2014 que aprobó el Partido Popular, que era un 10% más alta que la tasa del año 2011. Se lo demuestro cuando quiera porque esto se publica en el boletín oficial de la provincia. La mayoría de los partidos de la oposición traían a este Pleno de Septiembre alguna moción. Así, Ciudadanos vio rechazada la suya para la puesta en marcha de un plan de salud mental exclusivamente local, con nueve medidas que el equipo de gobierno consideraba que excedían a las competencias municipales, aunque sí se aceptaba una declaración institucional en relación con el Día Internacional de la Salud Mental. ECUO traía una moción para intervenir en la plaza barataria que el gobierno tiene prevista en el futuro mediante una acción integral. El PP, por su parte, llevó una propuesta para el control ético de las colonias felinas, ya que hay en la ciudad más de 400 gatos repartidos por barrios y parajes. La respuesta del concejal de Medio Ambiente fue una relación de gestiones y estudios para un problema complejo, ya que los gatos afectan a especies protegidas y propagan enfermedades que contagian a gatos monteses y linces. Y no solamente la sabemos desde el Partido Popular, sino que lo saben todos los vecinos, y sobre todo los vecinos que viven cerca de esas colonias felinas. En el barrio del Porvenir, con 30 gatos, en el barrio de La Pradera hay hasta dos colonias con 20 gatos. En la zona del Mercadillo hay dos colonias, una con 16 gatos y otra cerca, ya cruzando Avenida Pablo Iglesias, con 10 gatos. Frente a la empresa de aguas hay ocho gatos. En la zona del Triángulillo hay otra colonia con siete gatos. En la zona del centro penitenciario hay hasta tres colonias con 17 gatos. Que esta moción es oportunista porque les importa al medioambiente lo mismo que a mí el motor del yate del narcotraficante amigo de Fijo. Y sobre todo, para demostrarlo, porque en este caso, en vuestra moción, ocurre una cosa, y es que en la parte expositiva, y parece mentira que tengáis abogados aquí, la ley 7 barra 2020 no te dice que tenga que castrar, esterilizar, perdón, capturar y soltar a los gatos. No, te dice que los ayuntamientos tienen que hacer la gestión de las colonias, pero no te dice cómo. La última moción de la noche era la de Izquierda Unida, que ha propuesto los estudios previos para conocer la viabilidad de una empresa pública municipal de energía que garantice precios y servicios. El planteamiento creaba dudas por tratarse de algo experimental. El mercado energético está dominado por un oligopolio privado, basado en un modelo liberal que ha demostrado ser insuficiente para garantizar el derecho a una energía limpia, barata y que proteja el clima y el medioambiente. Para las empresas privadas la energía no es un derecho, es un producto, y su objetivo principal es hacerse con un mayor nicho de mercado y aumentar sus beneficios y los dividendos para sus accionistas. ¿Qué gasto supondría a cada alcazareño? ¿Es viable para la ciudad de Alcázar? Cuando hablan ustedes de empresa pública de energía, creo que es conveniente recordar qué ha pasado en este país últimamente con la energía cuando el Gobierno ha metido la mano en el mercado energético. Creo que la clave está en la regulación, en la regulación que proviene de la Unión Europea, donde los costes de producción de la energía tienen que ser efectivamente los costes de producción de la energía y no introduciendo elementos del valor futuro del gas, como ahora mismo está produciendo y que está haciendo que por culpa de la crisis producida por la invasión de Ucrania. El Pleno concluyó con ruegos y preguntas sobre la forma de adjudicación de los bares en la feria de día, la limpieza de la grada del fondo en el campo de fútbol o los retrasos en los pagos a las subvenciones de los proyectos de las ONGs. El Partido Popular en rueda de prensa ha lamentado que el Pleno Ordinario celebrado el pasado martes no aprobara las mociones presentadas por su grupo. El portavoz del Grupo Popular, Eduardo García Villajos, comparecía para valorar el Pleno Ordinario correspondiente al mes de septiembre. Y volvimos a ver a una Rosa Melchor y a un Partido Socialista totalmente nerviosos, totalmente descontrolados de su mala gestión que están llevando a cabo en contra de los vecinos de Alcázar de San Juan. García Villajos hacía estas declaraciones basándose en que las mociones presentadas por el Partido Popular son fruto de escuchar a los vecinos y votar en contra, como lo hizo la bancada socialista, es ir en contra de los propios vecinos. Pues ellos votan en contra, votan en contra de los vecinos de Alcázar de San Juan. Una de las enmiendas rechazadas es referente a las tasas de las terrazas de los establecimientos de hostelería que el portavoz Popular exigía sea también para los comerciantes y terrazas que no están en la plaza. Eduardo García Villajos quiso justificar el voto en contra de su grupo en los presupuestos de 2022. Y ahora se demuestra que no eran los mejores, decía. Ayer se llevó dos modificaciones presupuestarias, una del Ayuntamiento y otra de Deportes, en el que se puso de manifiesto que nos llevan mintiendo toda la legislatura, pero en los presupuestos nos llevan mintiendo un año, porque eran los mejores presupuestos. Ayer se llevaba la modificación número 21. Por lo tanto, cuando nosotros votamos en contra de los presupuestos hace un año, demostrábamos que eran los peores presupuestos para la ciudad de Alcázar de San Juan. Su abstención en algunas de las enmiendas, como la referida al mantenimiento de las instalaciones deportivas, cuando están de acuerdo, la explica el portavoz como el hartazgo de su grupo al trato que reciben. Y es necesario que todas las instalaciones deportivas, la piscina, la piscina cubierta, los pabellones, el gimnasio del pabellón Díaz Miguel, pues tengan su mantenimiento, sus reparaciones, y no podíamos votar en contra. Pero no pudimos tampoco votar a favor por las formas que tiene el Partido Socialista. Podemos meter, como decimos, por unas modificaciones presupuestarias lo que ya se tenía que haber previsto. Pero es más, vamos a las comisiones y no nos dan información ninguna, preguntamos por las partidas y nos dicen que es que no lo saben, es que lo tienen que mirar, es que lo tienen que preguntar, que luego en el Pleno no lo dicen. Claro, en el Pleno, cuando están nerviosos, utilizan esas explicaciones para atacarnos en lo personal. Por último, García Villajos acusaba al Gobierno Socialista de estar abandonando servicios que son de su competencia en manos de los vecinos. Seguimos hablando de esas jornadas que tenían lugar ayer en el Hotel Intour de Alcázar de San Juan, porque hay inversiones millonarias para el plan de la Alto Guadiana. Bajo el título, el Alto Guadiana, una responsabilidad de todos, se llevó a cabo en Alcázar de San Juan una jornada en la que participaron instituciones, asociaciones y organizaciones profesionales afectadas por la gestión de los recursos hídricos en un momento difícil. En los últimos años, el agua es un recurso decreciente, pero indispensable para el desarrollo. Los niveles de explotación muestran una tendencia clara y están poniendo en serio peligro el desarrollo del territorio. Desarrollo del territorio que se ve acrecentado, se ve complicado, con otro fenómeno que ya nadie cuestiona, que es el cambio climático, que obviamente con el vector más sensible a sus efectos, que es el agua. El agua es un bien escaso, cada vez, según todos los estudios, lo va a ser más y, por lo tanto, tenemos que ser muy escrupulosos a la hora de abordar este asunto. Yo creo que nadie pone en duda que hay que apostar por el desarrollo sostenible, pero el desarrollo sostenible tiene que comenzar por ser desarrollo y por ser crecimiento y generación de actividad absolutamente compatible con los valores ambientales que hay en cada uno de los territorios. La jornada se articulaba sobre el reconocimiento de los trabajos desarrollados hace más de 10 años por el Plan Especial del Alto Guadiana, un consorcio con sede en Alcázar de San Juan, que se dedicó a la formación y educación medioambiental y la sostenibilidad, pero sobre todo trabajó para la regulación de los pozos. Se calcula que hay 1.400 de ellos pendientes de legalizar. El desarrollo económico y social de nuestra tierra sea lo más sostenible posible. De eso y de no de otra cosa se trataba la aplicación del Plan Especial del Alto Guadiana. Me gustaría que lo recuperaseis y a disposición del Gobierno regional y del Ministerio para cuando efectivamente vayan avanzando la posibilidad de volver a ser, como lo fuimos en tiempos, la sede de ese consorcio o con el nombre que pudiera tener en la actualidad. La comunidad autónoma, que como decía la alcaldesa, es trascendental, es uno de los pilares económicos de la región, desde el punto de vista territorial y desde el punto de vista sectorial, la agricultura y la industria agroalimentaria aquí son la clave y son la columna vertebral de la economía de la región. La jornada comenzaba con la intervención de las autoridades y con una conferencia del Secretario de Estado de Medio Ambiente que para empezar expuso datos contrastados sobre la disponibilidad del recurso. Son estos. En España hay una capacidad total de embalse de más de 56.100 hectómetros cúbicos, pero la media de agua disponible realmente en los últimos 10 años es de 28.000. Y los datos del año pasado son todavía más desoladores. Hubo 18.270 hectómetros de agua disponible. 56.000, 28.000, 18.000. En el territorio que nos ocupa, el Guadiana, la capacidad total, la demarcación, son 9.498 hectómetros cúbicos. La media real de disponibilidad en los últimos 10 años, 4.784 hectómetros cúbicos. Y la situación ayer, 2.248 hectómetros cúbicos. En este contexto se incluye la recuperación del Plan Especial del Alto Guadiana como respuesta a la gestión de un recurso claramente descendente. Se puso en marcha un plan, aquel plan se dotó económicamente, se construyó un mecanismo de gestión y arrancó. Aquello, por las razones que fuesen, en un momento determinado, se frustró, se detuvo. Es cierto que el plan sigue estando ahí, ha estado durmiente durante todo este tiempo y creo que a estas alturas es el momento adecuado para recuperarlo. El secretario de Estado hizo un repaso de las inversiones previstas por el Ministerio en materia de agua. Una mareante serie de millones, entre los que se incluye también la posible recuperación de la tubería manchega e inversiones de 250 millones de euros. Alcazar de San Juan se suma a ese Día Internacional del Turismo y se suma con el proyecto El País del Quijote y la gratuidad de los museos en estos días. Con motivo de la celebración del Día Internacional del Turismo 2022, que se conmemoraba el pasado martes 27, el conjunto de municipios que componen El País del Quijote están llevando a cabo diversas actividades como jornadas de puertas abiertas y rutas guiadas gratuitas, brindando la posibilidad de disfrutar de la tierra del Quijote en los municipios que componen esta ruta de ensueño y cuya presidencia ostenta en estos momentos Alcazar de San Juan, Argamasilla de Alba, Campo de Criptana y El Toboso, todos ellos lugares que nos hablan del alma del Libro de Cervantes. Con respecto a nuestra ciudad, se suma además a esta celebración mundial del turismo que este año se celebra con el lema Recreando el Turismo, con unas jornadas de puertas abiertas en los museos los días 28, 29 y 30 de septiembre. En la web País del Quijote se puede encontrar más información y descargar las rutas en bicicleta de diferente intensidad con la que se pueden conocer los hitos más importantes que componen este territorio del Quijote. La Fonda de la Estación volvía a ser escenario para hablar de la historia de Alcazar de San Juan. Ayer por la tarde tenía lugar una conferencia sobre el torero José Lito, el gallo. Pocos o casi nadie sabían la historia que Antonio Moreno González nos contaba en la Fonda de la Estación, ayer, en una conferencia que llevaba el nombre a la memoria de José Gómez Ortega, José Lito, el gallo. El doctor en Ciencias Físicas y aficionado taurino alcazareño Antonio Moreno nos contaba la relación de Alcázar y los toreros. La relación de Alcázar con los toreros es enorme porque ha sido siempre una estación por la que ha pasado cuando no había tanto coche, los toreros iban y venían de Madrid, Sevilla o a Valencia y aquí hacían los transbordos, o sea que eso en principio. Sin embargo, había algo más que pertenece a la historia local y que Antonio Moreno quiso compartir en homenaje a la figura de José Lito el gallo y fue la llegada a Alcázar del féretro del torero, fallecido el 16 de mayo de 1920 en la Plaza de Toros de Talavera de la Reina a la edad de 25 años, por la cornada del toro bailaorg de la ganadería Viuda de Ortega. Su muerte conmocionó a la España de la época y la gente salía a las calles y a las estaciones para ver la comitiva fúnebre y así llegó a la estación alcazareña donde además el tren que lo trasladaba paró. Es que cuando José Lito muere y tienen que trasladar el cadáver de Atocha a Sevilla, en la primera estación que para es en Alcázar de San Juan, luego paró en Córdoba y al final en Sevilla, pero paró en Alcázar y en Alcázar venía en un furgón, un funerario y ahí pues la caja la vio la gente. Todo esto me lo contaba mi padre, porque mi padre tenía 18 años cuando pasó esto. Entonces le cambiaron los velones, le pusieron flores, le hicieron un responso y la comitiva que venía, que eran la cuadrilla de José Lito, Ignacio Sánchez Mejías, José María Cosío, el que escribió la enciclopedia de los toros, pues en la fonda de la estación se tomaron sus tortas y su café con leche. Estos fueron los motivos por los que el catedrático emérito quiso que la primera vez que se contara esta historia públicamente fuera precisamente en la fonda de la estación, ya que tiene previsto impartir esta conferencia a homenaje por más lugares. El concejal de Asuntos Taurinos, Benjamín Gallego, alababa la labor de investigación de Antonio Moreno, al que calificó de un gran aficionado a los toros. Es una bonita historia que nos va a contar Antonio hoy. Antonio es un entusiasta de José Lito, es un enamorado de José Lito, que ha seguido sus pasos continuamente, a lo largo de su vida es un gran aficionado a los toros y como torero referencial siempre ha tenido a José Lito. Para el profesor de la Escuela Taurina de Alcázar, Jaime Castellanos, la relación de José Lito y Alcázar es una historia bonita e importante y una lección más para los alumnos de la escuela en una ciudad con multitud de vinculaciones a la tauromaquia. Alcázar es una ciudad de siempre, de toreros, ganaderos y de aficionados, por supuesto. Y es lo que tratamos a través de la Escuela Taurina de Alcázar, pues ya no solo que salgan chavales que quieran ser toreros, sino también difundir la cultura de la fiesta taurina y la cultura de los toros, para también crear afición y hacer aficionados al mundo del toro. Este homenaje estaba previsto haberlo celebrado en 2020, coincidiendo con el centenario de la muerte de esta gran figura del toreo, pero los motivos conocidos por todos lo impidieron. Terminamos, lo hacemos con la información meteorológica y nuestros deseos de que tengan ustedes un feliz día. Muchísimas gracias por su atención y hasta mañana.